Trae un guachinango con prelón, pulpo fresquecito y camarón. El 22 de junio del año en curso, integrantes del H. Ayuntamiento y director del CAICES sostuvieron una reunión con el objetivo de dar a conocer las medidas sanitarias que deberán cumplir los trabajadores de la Administración Pública Municipal ante la contingencia sanitaria causada por el COVID-19. En dicha reunión se notificó que los servidores públicos deberán acatar las medidas sanitarias emitidas por el sector salud como son tomar sana distancia entre compañeros de trabajo y usuarios, el uso obligatorio de cubrebocas, careta, guantes, gel antibacterial y la toma de temperatura a los trabajadores al entrar a las instalaciones de presidencia. Asimismo se dijo que para las dependencias que brindan servicio a la ciudadanía, sus áreas de trabajo serán sanitizadas dos veces al día y se deberán seguir los protocolos correspondientes de atención a la ciudadanía para evitar la propagación del virus. Para TVI Noticias, Beto Barrón.